Somos todos bienvenidos en la Casa de Dios para celebrar esta fiesta del amor y como terminábamos recién de cantar, tu fidelidad sigue persiguiéndonos. Si nos preguntáramos en esta mañana hoy, ¿cuánto hace que no nos paramos delante de esta imagen? A ver si la tenemos, enseguida va a aparecer. Vayan pensando cuando la vean, ¿cuánto hace que no se paran delante de esta imagen que vamos a ver para buscar algún alimento porque tienen hambre? Y necesitan saciar ese hambre. Bueno, ahí esa heladera está bastante completita. Hay algunas heladeras que no están tan completas y si viéramos otra imagen estaría prácticamente vacía. ¿Cuánto hacen que si piensan en ustedes, no se paran delante de la heladera porque quiero comer algo, quiero satisfacer esta necesidad que tengo de este hambre que tengo y empezamos a abrir la heladera y a buscar y a ver qué es lo más rico que podemos encontrar en esa heladera? Seguro que no hace mucho tiempo. A veces terminamos de comer y después, y ahí me falta algo dulce. Y no sé, y me falta algo y no sabemos qué es. Y bueno, encontramos algo y lo comemos. Y después que terminamos de comerlo, al rato, más tarde, volvemos en búsqueda porque no nos terminamos de saciar con eso que comimos. Y con el tiempo nos damos cuenta que muchas veces comemos cosas que no son nutritivas, que nos satisfacen en el momento, que nos sacian, pero que, pasado el tiempo, tenemos que ir en búsqueda de otros y que nos damos cuenta que no terminan de llenarnos. ¿Saben qué? Dios nos creó a nosotros con la necesidad de ingerir alimentos. Por eso es que comemos. Dios nos creó a cada uno de nosotros con esa necesidad para poder vivir. Pero también nos creó con la posibilidad de alimentarnos de Él y que Él es el único que puede llenar toda insatisfacción, todo vacío personal. Y lo hace y lo hizo por medio de Jesús. Él es el único que puede saciar tú y mi necesidad. Y en los Salmos hay muchos textos que nos hablan de lo que quiero compartir en esta mañana, que es el hambre y la sed de Dios. En el libro de los Salmos, los salmistas expresaron a través de distintos textos esta necesidad de hambre y sed de Dios. Hay una canción que nosotros cantamos que dice Como el siervo busca por las aguas. ¿Se acuerdan de esa canción? Dice el Salmo 42, 1 y 2. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Todos conocemos este texto, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, lo conocemos, es muy conocido. ¿Qué significa que el siervo brama? ¿Saben qué significa que el siervo brama? Ah, ¿vieron? Repiten el texto y no sabemos. ¿Saben qué es bramar? En un animal, hay muchos animales en la Biblia. Y podríamos hacer una predicación sobre el tema de los animales en la Biblia. Bramar es el siervo cuando brama, es un sonido que emite desde el interior. No es un rugido, es un sonido que emite desde el interior. ¿Y saben por qué lo emite? Porque tiene sed. Si bien el siervo es un mamífero, pero come hierbas. ¿Y saben por qué dice que brama por las corrientes de las aguas? Porque el siervo tiene necesidad permanente de beber agua. ¿Sabían esto? El siervo tiene necesidad permanente. Por eso dice que en otros textos que es como una fuente de agua en la cual va en búsqueda. El siervo brama necesita expresar ese sonido desde adentro. ¿Para qué? Para expresar que tiene sed. Y tiene mucha sed. Pero ¿sabe también a lo que se expone cuando él hace ese sonido? Queda vulnerable. Y queda vulnerable a las presas que los rodean y que pueden llegar a matarlo para ellos poder también sobrevivir. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, dice el salmista. Así clama el alma mía. Porque mi alma, dice, tiene sed del Dios, del Dios vivo. Y le dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? El salmista que escribe era un gran músico. No era David. Era un gran músico. Y él estaba expresando por medio de lo que estaba diciendo el hambre y la necesidad que tenía de Dios. Y David, que fue otro de los salmistas conocidos, con frecuencia muchas veces le clamó a Dios que se ha liberado en medio de los problemas y en medio aún de la desesperación, meditó y buscó en su corazón cómo acercarse más a ese Dios, a ese Dios vivo. Y también expresó el profeta Isaías en Isaías 43, 21, diciendo, Todos los llamados de mi nombre para gloria mía he creado. Los formé y los hice. Nosotros fuimos creados para gloria de Dios. Lo hemos cantado en esta mañana. No fuimos creados para cualquier cosa. Fuimos creados para la gloria de Dios. Y Dios nos está diciendo por medio del profeta Isaías que Él nos formó, que Él te hizo. Que Él te hizo a su imagen, a su semejanza y con un propósito para vivir en el día a día. Y un poquito más adelante, en Isaías 43, 21, expresa, Este pueblo he creado para mí y mis alabanzas publicará. ¿Y cuántas veces? Vieron que hoy expresamos muchas cosas por las cuales queríamos alabar a Dios. Y cuántas veces en el día a día cerramos nuestros labios o nuestras formas, maneras de expresarnos, de nuestras maneras que tengamos de expresarnos como una forma de alabar a Dios por todo lo que Él hace, por todo lo que Él hizo y por todo lo que Él seguirá haciendo. Es claro, como lo dice la palabra, ¿Para qué fuimos creados y para qué existimos? Entonces, nuestro deseo debe ser cada día, como hijos de Dios, de nutrirnos de Él. Y si tomáramos en esta mañana dos imágenes, la primera, una mesa, una gran mesa, aquí, para que todos pudiéramos ver, llena de alimentos. Pero es la imagen que nos provoca y en ese menú habrá una gran variedad de viandas de distintas cosas que normalmente la gente que no conoce al Señor busca como una vianda saludable en el día a día. busca reconocimiento, busca la aprobación de otros, busca el egoísmo, busca el egocentrismo en uno mismo, busca tener autoridad, busca tener poder, reconocimiento, riquezas, busca el placer sexual, fuera de lo que expresa la palabra, busca en un montón de cosas que le proveen esas viandas, pero que lo alejan tanto y lo separan tanto de la presencia de Dios que terminan con todos los daños que estamos viviendo en el mundo hoy. Hoy hablaron de depresión. En otra predicación expliqué que era la depresión. Somos un gran neumático y las fuerzas de afuera vienen y aprietan el neumático para tratar de vencerlo. cuando las fuerzas de afuera son más fuertes que lo que nosotros desde dentro podemos imprimirle como contraposición, el neumático se revienta. Cuando nuestra vida no está centrada en el Dios de la vida que es el que nos da la fuerza, el poder, la autoridad, el sustento, nuestro neumático es proclive a reventarse. Y el otro menú, la otra mesa que tenemos por delante es solamente de dos cosas, comida y agua. ¿Saben quién es? Es el Señor Jesús que se vino a ofrecer como el mejor alimento y el mejor agua para saciar la sed que cada uno de nosotros tenemos en el día a día. ¿Y por qué vino a ofrecerse Él? Cumplió el mandato de su Padre Celestial pero vino para que nosotros tuviéramos el complemento de lo que necesitamos nutritivo en el día a día para alimentar cada una de nuestras vidas. Entonces, Él nos propone paz, Él nos propone contentamiento, Él nos propone gozo, Él nos propone seguridad, Él nos propone quietud, Él nos propone satisfacción, Él nos propone saciedad. Porque la palabra lo dice en su promesa en Juan 4.14, más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en Él una fuente de agua que salte para vida eterna. Otra vez la imagen de la fuente, otra vez la imagen del caudal que desborda, del agua viva que nos viene a ofrecer en el día a día para saciar todas nuestras necesidades, Dios. Nuestra vida es pasajera, nuestra vida es efímera, se termina. en algún momento esto se corrompe. Debemos aprender en el día a día a ser sabios, escogiendo de lo que vamos a comer y de lo que vamos a beber que sean aquellas cosas que desarrollen nuestra vida en una verdadera comunión con Dios. fíjense qué contraposición. Dios viene a saciar nuestro hambre y nuestra sed, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo nos pide que vayamos y comamos más de él y que bebamos más de él. Él nos viene a proponer que sigamos con esta controversia de que a pesar de que fuimos satisfechos en un determinado momento por sus grandes bendiciones para con cada uno de nosotros, al mismo tiempo incrementa él nuestro hambre y nuestra sed por él. Qué contraposición, ¿no? Es como decir recién termino de comer y ahora tengo más hambre y tengo que volver ahí a buscar más para comer. Cuando nosotros buscamos abrevar en Dios, Él sigue poniendo en nosotros todas aquellas cosas que necesitamos para seguir creciendo y poder caminar en el día a día con Él y seguir satisfaciendo nuestras innecesidades. A veces tratamos de encontrar satisfacción en otras personas, pero no hay ningún ser humano que venga a completar y satisfacernos porque el único que puede hacerlo es nuestro Creador, es Dios. Dios va a satisfacer todo. Él cumple sus promesas y las quiere cumplir en cada uno de nosotros día a día. A veces creemos que nuestros logros, nuestras propias experiencias nos harán sentir mucho más satisfechos, pero no es así. Solo Dios puede llenar el vacío de nuestras vidas. ¿Ustedes no conocen gente que está vacía alrededor de cada uno de ustedes? ¿Que está pasando por grandes problemas y circunstancias que muchas veces lo tienen encerrados en una propia habitación y hasta a veces a oscuras? ¿No conocen a nadie? Hay mucha gente que está padeciendo insatisfacciones por sus propios errores, muchas veces involuntarios, pero que lo llevaron a eso. Una amistad se puede terminar, pero jamás Dios nos abandona porque su amor es eterno. Y creo que es clara la palabra cuando también nos pide que nosotros debemos tener devoción por Dios porque Dios no quiere que nosotros caigamos en lo que le pasó a la iglesia de la odisea en Apocalipsis en el capítulo 3 los versículos 15 y 16 que son duros pero que se lo dijo y le dijo así yo yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente ojalá fuese frío o caliente pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desvesturado miserable pobre ciego y desnudo fíjense las cosas que Dios nos provee para que nosotros no tengamos necesidad de caer en ese tipo de cosas y poder sentir y saber y vivenciar que él cada momento de tu vida y de la mía quiere y desea ser el sustento verdadero y nos dice no cometan esos errores no lo hagan porque van a caer en esas cosas cuando el Señor es tu mayor anhelo cuando el Señor es tu mayor amor entonces tendremos y tendrá satisfacción y contentamiento en medio de cualquier circunstancia y que caracteriza a las mujeres a los hombres de Dios cuando lo que más desean lo que más anhelan en su corazón es estar en Cristo y que cada área de su vida sea transformada por Cristo algunas cosas que son fundamentales primero más interés por la palabra de Dios en vez de tanto celular en vez de tanta table en vez de tanta televisión más interés por la palabra de Dios dice la palabra porque la palabra de Dios es la única que es fiel y que es fidedigna y que es verdadera pero nosotros buscamos muchas veces en un montón de otras cosas en vez de encontrar acá en la palabra de Dios otra de las cosas para no extenderme es el deseo por la vida de oración toda relación se fundamenta en la comunicación y esto mismo es aplicable al vínculo que nosotros debemos tener con Dios en el día a día una verdadera vida de oración hace que nosotros podamos crecer en ese hambre y en esa sed de Dios un mayor anhelo de que Dios cumpla su voluntad en cada uno de nosotros porque a veces nosotros decimos si yo creo en Dios pero terminamos haciendo lo que nosotros queremos esto implica tener un mayor anhelo de que Él cumpla su voluntad en cada uno de nosotros esto es que todo camino toda dirección que quiero emprender sea guiada por la mente de Dios sea guiada por las pisadas de Dios para tu vida y para la mía y por último de algunas cosas que quiero nombrar es un aumento de nuestra fe en Dios de esa confianza plena en Dios cuanto más busquemos conocerle en cualquier aspecto de nuestra vida más confiaremos en Él cuando los hijos conocen a los padres realmente depositan toda su confianza en ellos y cuando son más chiquitos aún más cuando llegamos a la adolescencia y a la juventud es como que nuestros padres pasan a un lugar relegado y muchas veces hacemos eso con Dios nuestra fe la relegamos y no le damos el espacio a Dios que necesita tener verdaderamente en cada una de nuestras vidas como un buen padre Dios siempre desea lo mejor para cada uno de sus hijos y lo mejor que es guiarnos a su presencia y que nuestro corazón esté permanentemente lleno del deseo de buscarlo cuando nosotros tenemos hambre y sed de Dios quizás dejaremos de satisfacernos en otras cosas que sabemos que como dije al principio van a ser superfluas y vamos a recibir muchos más beneficios de las cosas que aún en la vida diaria nosotros tenemos y esto no significa que los beneficios van a ser económicos que muchas veces lo son pero vamos a tener otro tipo de beneficios como los que dije al principio gozo paz tranquilidad estar satisfechos delante de la presencia de Dios y un montón de cosas más que son las que provee Dios para cada uno de sus hijos y de su pueblo termino con con esto en esta mañana en qué cosas en este tiempo estamos buscando satisfacernos esas cosas nos están robando el apetito por el Señor qué cambios implica que debemos dejar si me están robando las cosas mejores que Dios quiere para mi vida qué cosas son las que tengo que dejar esa es una respuesta que cada uno de nosotros debemos dar delante de la presencia de Dios si en realidad nos está sucediendo esto es claro el salmista cuando nos invita también en esta mañana a vos y a mí a lo siguiente el salmo 34 8 dice gustad y ved que es bueno Jehová gustad significa que es gusta vieron que a veces nosotros agarramos qué sé yo un chocolate porque tenemos ganas de comer chocolate y lo comemos tan rápido que no lo degustamos a veces cuando nosotros lo saboreamos nos damos cuenta y pensamos qué rico que es gustad dice y ved qué bueno es Jehová cuando nosotros gustemos en el día a día de los beneficios de Dios para cada una de nuestra vida vamos a ver las bendiciones que Él tiene para extendernos en todo momento estimular la sed y el apetito por el Señor es saborear primero el primer bocado y el primer sorbo y entonces terminó con estas preguntas ¿cuánto tiempo dedicamos a leer la palabra de Dios en el mes de la Biblia y alimentarnos de su conocimiento? ¿cuánto profundizamos en nuestra vida de oración nuestra comunión con el Señor? ¿cuánto le estamos dejando obrar a Él en este tiempo y acrecentar nuestra fe en cada una de nuestras vidas? hay un profeta muy poco conocido en la Biblia es el profeta Ageo Ageo fue el primer profeta luego de que el pueblo judío salió del exilio y solamente se lo nombra en el libro de Esdras y Ageo escribió para nosotros en esta mañana lo siguiente si no estamos cercanos al amor de Dios y lo que Él quiere hacer en cada uno de nosotros porque esto si le pasa a los que no conocen al Señor Jesús sembráis mucho y recogéis poco coméis y no os saciáis bebéis y no quedáis satisfechos os vestís y no os calentáis y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto así ha dicho Jehová de los ejércitos meditad sobre vuestros caminos esto lo escribió el profeta hace muchísimos años pero yo los invito a que vuelvan a resonar en nuestras mentes y en nuestros corazones en qué estamos meditando en este tiempo estamos volviéndonos a la palabra de Dios estamos incentivando nuestra vida de oración en el día a día estamos dejándolo a él obrar en y a través de cada una de nuestras vidas y estamos dejándonos guiar para que él aumente nuestra fe como el siervo busca por las aguas así clama por ti así clama por ti el alma mía que este texto tan conocido en nuestras mentes en nuestras retinas lo podamos vivenciar en el día a día amén querido Dios que cada día que pasa y que tú nos invitas a tener más hambre y sed de ti podamos nosotros volvernos a vos abrir nuestros ojos a mirarte a escucharte a escucharte a gustarte para lo que tú tienes pensado para cada uno de nosotros que te dejemos sobrar que podamos sentirte que podamos seguir las pisadas que tú tienes preparadas para cada uno de nosotros para que realmente como el siervo hace el esfuerzo porque necesita beber y saciar esa sed que tiene que nosotros también desde lo más profundo saquemos toda la necesidad que tenemos de ti y la volquemos en ti para dejarte obrar gracias Señor porque tú eres fiel y tu palabra también y se extiende en todo tiempo y lugar hacia cada uno de nosotros oramos en el nombre de Jesús Amén Amén